Muy buenas mis queridos amantes del corazón Tremenda reprimenda que le han dado a Diego Arrabal en el programa Viva la Vida Tamara Gorro Tamara Gorro entraba en llamada a Viva la Vida para reñirle, digámoslo así, al paparazzi Por unas declaraciones que la verdad sé que no lo ha hecho con mala intención Pero ha patinado un poquito ahí el Diego, eh Ha patinado estas cosas, estas cosas hoy tenemos que estar más sensibles y demás Y yo creo que ha metido un poquillo la patilla, ¿vale? Sé que no lo habrá hecho con mala intención, que lo ha querido hacer dando realmente su opinión Desde su libertad de opinión también, pero ha quedado un poco feo, ¿no? Tamara Gorro está contando en sus redes constantemente, ¿no? A su familia virtual, como ella la llama Pues, unos problemillas de salud que tiene, ¿no? Viva la Vida se habla de una enfermedad mental No sé si es algo así como, bueno, una depresión, ¿no? Porque de hecho ella en llamada dice que si no fuera por sus peques Y la compañía de su familia y la gente que le quiere Que le costaría mucho llevarlo, ¿no? Tira pa'lante Ha perdido mucho peso Ha pasado de 64 kilos Que ya, eh... Que ya es poco, eh 64 kilos a 52 kilitos O sea, tiene que estar francamente débil Pero que la analítica ha salido bien en el hospital Y que se trata de que no está bien Está mal alimentada Está demasiado baja de peso Y es que al parecer, según explica Tamara Su estómago le rechaza el alimento O sea, esto es tema del coco Todo, ¿vale? Esto es todo tema del coco Esto lo cuenta ella en su historia de Instagram Que ha estado hospitalizada Que ha pasado la noche ingresada y demás El fin de semana Y Diego lo pone... No... A ver, si lo pone en duda, ¿no? O sea, esto sería ponerlo en duda Porque claro, él dijo algo así como que Yo de esta chica no me creo nada Ah... Tío, o sea... Sí, realmente... Es que claro Tengo aquí sentimientos encontrados Porque en parte tú estás en tu derecho De creerte o no creerte lo que te dé la gana Y te apetezca, ¿no? Y lo puedes expresar, ¿no? O no lo puedes expresar Lo que pasa es que sí que es verdad Que, hombre... Ah... ¿Por qué vas a mentir en eso, no? ¿Por qué alguien... ¿Por qué alguien se iba a victimizar con eso? Si realmente no lo estuviera pasando A ver, hay gente para todo en esta vida Hay gente que le gusta llamar la atención Pero no me parece el caso No me parece el caso, sinceramente, a mí Yo creo que Diego... Ha sido demasiado crítico con la influencer Yo creo que... Yo creo que ha estado desafortunado Yo creo que ha estado desafortunado La verdad Eh... Ya te digo Es que es un tema muy delicado Y aparte que, hombre Si ha estado ingresado Ha estado ingresado, ¿no? Total, que Tamara Gorra ha entrado La ha echado una reprimiéndolo un poco, ¿eh? Porque a la bilet también le echó una bronca Y lo puso bastante en su sitio En plan... Yo, lo siento Pero de este señor No me creo nada Tú has dicho por los platos y por los pasillos Que en mi ruptura con el padre de mis hijos Han habido terceras personas Y esa información no la ha sacado de ningún sitio Es cosa que sea tuya Ningún otro colaborador lo ha dicho Qué hábile, es hábile ¿Qué pensáis ustedes, familia? Eh... Yo, de verdad, lo sé, ¿eh? No lo habrá hecho con mala intención el Diego Pero... Ha estado feote, ¿no? Ha estado feote No sé Decidme ustedes qué pensáis Os estaré leyendo Os mando un abrazo enorme Y suscribiros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!